Y más de 30 motocicletas fueron retiradas de circulación en una hora y media por parte de la Comisión de Tránsito del Ecuador, institución que mantiene operativos de control en la periferia de Guayaquil, con el respaldo de policía y fuerzas armadas. David Dejarano fue citado por no haber realizado el cambio de propietario cuando adquirió una moto de segunda mano. Sin embargo, aprueba estos controles emprendidos por la CTE en la periferia de Guayaquil. Por la delincuencia está muy bien, aunque uno también cae, pero así es la vida, por no estar en regla todos los papeles. Otros conductores se vieron obligados a colocar la placa de su motocicleta debido al operativo, pero una buena cantidad llevó la peor parte al ver que su vehículo era retirado de circulación. El vehículo tiene que estar legalmente matriculado, tiene que estar en buenas condiciones, y el conductor también cumplir con los requisitos, con la licencia de conducir y con el casco homologado. Más de 30 motos fueron a parar a los patios de retención de la CTE, y no podrán ser retirados hasta pagar, en muchos casos, más de cinco años de matriculación. Las Fuerzas Armadas no solo respaldan a la autoridad de tránsito, sino que aprovechan para realizar control de armas. Nosotros, en base a inteligencia militar, es que se realizan los horarios de los patrullajes que nosotros estamos realizando. Los operativos se replicarán en distintos puntos de la provincia del Guayas y a diferentes horas, incluso de la noche. Gustavo Espinosa, Ecuador TV.